La tuveza vacía, esa que antes, siempre tu voz para Atratándote, 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 dándote mi vida ¡Ay, sepa la cancha! ¡Cuándo le digo! Y como si esta bandera me quedé en el dolor, la razón de la vida me quedé De grande me volvía a pasar al abismo Y de grande me estaba mucho mucho antes Dicen que hay, dicen que hay, un mundo de tentaciones Dicen que hay caramelo, una buena de los dos Dicen que hay, un mundo de tentaciones Dicen que hay, un mundo de tentaciones Dicen que hay, algo que tenés Y no muchos de mí No muchos de mí Repito, a tu botella esquina Esa que antes Siempre me tuvo su nada Dicen que hay, un mundo de tentaciones Gracias le doy a la vida Gracias le doy a tu señor Porque entre tanta rigor Y habiendo perdido tanto No perdí mi amor en el dedo En tu entorno